Luego de más de 14 horas de discusión, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, con cambios, la Ley de Derechos, la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. La discusión se alargó demasiado debido a que los senadores echaron abajo propuestas de los diputados, que entre otras incluían impuestos al aprovechamiento de aguas nacionales en el sector agrícola, donde Pan y Morena se echaron la arbolita durante horas. Antes, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, tomó el timón del barco y adelantó que se harían nueve cambios a la minuta, que al final fueron diez, y así lo dijo. Acaba de concluir la sesión de la Comisión de Estudios Legislativos Primera y la de Hacienda y sí vamos a ejercer nuestro derecho como Cámara Revisora. He conversado con el grupo parlamentario hoy toda la mañana, desde ayer por la noche, y he escuchado a distintos grupos desde el pasado martes. Atendía a grupos de usuarios del agua, de San Quintín, de Sonora, de Sinaloa, de Zacatecas y de varias partes, Chihuahua, de varias partes del país. Y recibí el martes a los industriales automotrices, a las cámaras de la industria automotriz, a Canasintra, al Consejo Coordinador Empresarial. He escuchado a todos, desde el martes, miércoles y hoy jueves por la mañana. Y hemos decidido sí enmendar, corregir o revisar la minuta que nos llegó sobre distintas leyes y vamos a modificar varios artículos. Les puedo decir que son varias materias por vez primera en muchos años. No es costumbre el que el Senado modifique la ley de ingresos. Lo vamos a hacer en distintas materias. Una de ellas sí es el agua. Vamos a eliminar esta carga tributaria que se pretendía o que viene de la Cámara de Diputados para cobro del agua, usuarios del agua. De riego, ¿no? De riego y la extracción de agua de subterráneo y de pozos. Porque yo mismo soy productor, mi familia está conforme, pero no de mi familia, es todo el país. Es decir, es un mal momento para el campo. Atraviesa por una crisis de los últimos 40 años y sería injusto que en este momento se pretendiera imponer más carga tributaria al campo. Entonces hemos decidido en el grupo parlamentario de Morena eliminarlo. Somos mayoría, por fortuna, y aquí como grupo podríamos hacerlo. Es ley ordinaria la ley de ingresos y la miscelánea fiscal. Vienen también otras reservas que haremos. Lo de los autos, por la que se va a eliminar. También vamos a eliminar la fracción decimoquinto. Hay en el grupo opiniones distintas y las respetamos, pero la mayoría se ha inclinado en que se genere un proceso interno en Hacienda sin que se prevea una regularización amplia porque esto generaría la entrada de miles de vehículos extranjeros que pudieran en riesgo a la industria automotriz. Vamos a cuidar mucho la planta productiva del país. Morena está actuando de manera responsable. También estamos revisando, probablemente modifiquemos este derecho que se está planteando para los migrantes o para los turistas, para los que ingresan y salen del país que han planteado las aerolíneas y para que no afectemos al turismo. También dejarlo como está. O sea, no alterarlo. No crear un nuevo impuesto ni nuevos derechos que afecten la entrada de turistas. Y tenemos otras más a facilitar. Decía usted, perdón que lo interrumpa, que también estaba escuchando a los empresarios por algunos asuntos de exenciones. Sí. Hay uno de responsabilidad solidaria, que también lo vamos a modificar, atendiendo el reclamo de empresarios. ¿Qué implica? El que los administradores, gerentes, no sean responsables, solidarios, respecto de las sociedades que coordinan o que manejan. Me parece justo. Y también tenemos otro tema, el de las plataformas digitales. Recuerden que planteamos lo de plataformas digitales. Ellos están de acuerdo, pero el tiempo que plantea la ley a juicio de ellos es muy corto. Primero fue un mes, luego tres meses y les vamos a otorgar un poco más de tiempo. Todo esto está planteado en el grupo parlamentario, todo. Sacamos como nueve, van a ser como nueve modificaciones. ¿Cómo va a pasar con el fondo minero que reclama la oposición? Ese estamos viéndolo. El fondo minero, realmente ahí no hay disminución, ni es un nuevo impuesto, simplemente es una distribución distinta. Estamos viéndolo. Pero lo que tiene en la oposición es que se reparta la C para que remodene y construya la C. Sí, por eso. Ese tema no se ha resuelto. Pero les puedo decir que todo lo que nos plantearon está resolviéndose y la Cámara de Senadores, el grupo parlamentario de Morena, intenta hacer cumplir y cumplir nuestros compromisos. ¿Para el senador? ¿Dónde viene la barbaridad como dice algunos senadores de ponerle impuesto al agua y también? Ya lo dije, o sea... ¿Qué qué? A ver, a ver, espérense, espérense, espérense. No, no, a todos los escucho. Este, miren, este, yo creo que lo de el agua fue una propuesta que no corresponde a la realidad. Se ha dicho que el diputado ya retiró su propuesta, el que la planteó, pero eso ya para efectos formales pues ya no te sirve porque... Pero ya no te sirve porque finalmente es el Senado el que le corresponde ahora hacer las enmiendas. Ni siquiera Hacienda. No tiene que ver nada Hacienda ni tiene que ver nada la Cámara de Diputados. Aquí es la mayoría y la mayoría la tiene Morena. Morena está decidiendo eliminar. Ese impuesto al agua, porque hemos escuchado a los usuarios de todo el país y es un asunto de Morena. Si Morena no hubiera aceptado, simplemente pasaría. Es Morena el que está haciendo esa modificación. No, eso, acuérdense ustedes que yo lo dije desde, antes que lo dijera el presidente, desde el lunes o martes, planteé que íbamos a tener que modificar algunos temas. Este es uno de ellos, que me parece que es correcto y que lo asumimos con toda responsabilidad. Así es que la miscelánea fiscal se devolvió a la Cámara de Diputados para hacer los ajustes. Soy Félix Muñiz y síganos en nuestras redes sociales www.angelmetropolitano.com.mx y nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!